bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia ahí del baúl de los recuerdos salió este álbum la verdad que está bastante deteriorado no lo quise tirar obviamente porque pues pocos álbums de este tipo se vieron en aquel tiempo chavo del 8 salieron muy poquitos no encontré las pastas de este álbum y pues el álbum ya se está haciendo pedazos con el tiempo las hojas son de un papel muy delgado muy de muy poca calidad lo que voy a hacer con este álbum es que voy a recortar las estampas y las voy a poner en un coleccionador de tarjetas no quiero tirarlo completamente quería cortar las estampas estas están sueltas quería despegar pero yo creo que lo mejor va a ser recortar el álbum porque viene información en la parte de atrás estas estampas están sueltas y como verán pues algunas están pegadas con cinta scotch que en realidad ya tampoco está pegando vamos a tratar de rescatar algunas de estas tarjetas pues yo creo que todas a ver qué tal está pero pues les quiero mostrar el álbum como estaba conformado antes de que deje de ser un álbum como este tipo aquí tenemos en la primera hoja pues los personajes de la vecindad del chavo del ocho aquí me falta la estampa número uno y la número cuatro pero aquí vienen todos los personajes aquí está el chavo del ocho la chilindrina aquí está kiko doña florinda don ramón la bruja el 71 de este lado tenemos al señor barriga la popis ñoño y el profesor jirafales pues todos son caricaturizados vamos a ver qué tal está el álbum y qué tantas estampas me faltaron yo creo que me faltaron muy poquitas aquí ya empieza la hoja número 2 la página número 2 aquí me falta una estampa y cada una de ellas tiene una información por la parte de atrás vamos a ver qué dice en la número 13 dice la chilindrina le hace una pregunta al chavo chilindrina tú sabes de zoología chavo el chavo claro que sí y aquí dice el chavo piensa la respuesta la chilindrina cuál es el animal que come nueces y tiene la cola muy grande y en la siguiente dice el chavo sabe la respuesta la ardilla y acá en esta parte dice el chavo cae en la broma la que te pega en la espinilla entonces este chistes blancos clásicos que se hacían en el programa del chavo del 8 no tengo idea de qué año sea este álbum así es que cualquier año que yo les pueda decir pues les mentiría no sé qué año sea vamos a doblarlo para seguirlo viendo aquí tenemos más escenas de el chavo del 8 de esas clásicas que existían aquí tenemos aquí cuando está llorando aquí al chavo cuando le pegan un coscorrón normalmente don ramón aquí está también la clásica cachetada de doña florinda don ramón aquí está el enamorado profesor jirafales entonces pues es un álbum que en realidad se está deshaciendo prácticamente permitan un momento ya lo arreglamos un poquito vamos a continuar con las páginas no sé ni cuántas están pasean vamos a tratar de que quede bien el vídeo y que se vea la mejor cantidad de estampas ya después yo creo que más delante vamos a recortar las y vamos a ponerles en algún coleccionador aquí tenemos más escenas de la vecindad del chavo del 8 aquí están en la playa aquí en una fiesta entonces es un álbum la verdad que muy representativo del programa del chavo del 8 en el establo de las vacas hay que jugar a los aviones entonces son pequeñas historias de las travesuras de el chavo y sus personajes y tenemos a la bruja del 71 hay una siempre enamorada de don ramón y el don ramón siempre huyendo de ella la página 7 la verdad que no tengo ni idea de cuántas hojas sean aquí tenemos más imágenes del chavo del 8 todas clásicas obviamente vamos a darle una pasada vamos a ver de este lado aquí tenemos más imágenes del chavo del 8 la verdad yo no me acuerdo cuando se juntó este álbum imagino que estaba muy pequeño calculo que será de los que será de los 70 por la calidad del álbum y las hojas amarillas que están y la calidad debe ser de los 70 más o menos aquí tenemos más imágenes aquí se cayó una de más se cayeron dos es el doctor chapatina aquí está número 201 y acá está la 18 aquí está kiko vamos a ver qué más tenemos en este álbum a ver si se puede rescatar algo al menos los vídeos que yo estoy haciendo pues son para que quede un legado de cómo estaba el álbum antes de que se pierda completamente y pues ya en un futuro yo creo que voy a hacer el coleccionador de estampas aquí está del chapulín colorado aquí lo tenemos uno de los personajes que hacía roberto gómez boraños vamos a ver qué más tenemos cómo se llamaba este personaje vamos a ver si viene el nombre el rascabuches ese es el rascabuches y estas escenas eran del viejo oeste aquí está cuando se tomaba su pastilla de chiquitolina el chapulín colorado y se hacía pequeñito aquí lo tenemos grandes recuerdos de de aquella época aquí tenemos más cuando se va a la luna el chapulín colorado y tenemos aquí hay más escenas les digo voy a tratar de arreglar el pues no este álbum pero sí de conservar la mayor cantidad de estampas incluso recortadas junto con la información que viene en la parte de atrás aquí está una más porque de aquí ya en adelante pues ya no voy a conservar así el álbum aquí tenemos al doctor chapatín aquí lo tenemos como que voy a tratar de hacer algunas fotografías y se las dejo al final del del vídeo para que las aprecien con más calma aquí tenemos nuevamente al doctor chapatín ya vamos en 196 estampas página 17 yo creo que ya vamos a acabar se está deshaciendo el álbum completamente aquí tenemos una tampa doblada esos son los caquitos los caquitos o como se llamaban vamos a ver si viene el nombre el chompiras y aquí tenemos a el peterete aquí están y pues esta es la última hoja está rota y tenemos una parte que se cayó parte de de la última hoja y se rompió me faltó una estampa para completar la vecindad completa del chavo del 8 y pues este es lo que tengo de del álbum de el chavo del 8 que hay si les debo el año debe ser de los 70 por la calidad del papel debe ser de a mediados de los 70 gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que lo pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo y 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